El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Regionales, Santiago Moreno, ha querido dejar claro que desde Castilla-La Mancha rechazamos que cualquier grupo político en el Congreso de los Diputados, sea cual sea, haya recibido o reciba representantes del Sindicato de Regantes del Tajo Segura para hablar de nuestro Estatuto de Autonomía. Con firmeza, con rotundidad, desde la coherencia y el compromiso en la defensa de los intereses de los castellanos manchegos, hoy también reiteramos que no nos parece en absoluto oportuno que el Estatuto de Castilla-La Mancha se escriba al dictado de otros intereses que no sean los de los castellanos manchegos. Moreno indicó que nos parece totalmente improcedente que para establecer lo que debe decir el Estatuto de nuestra región, haya que escuchar otras voces que no sean las de los castellanos manchegos. Con la misma firmeza que ayer, hoy también rechazamos que se mantengan encuentros por parte del grupo político que sea, con quienes no tienen directamente que ver con el Estatuto de los castellanos manchegos. Por último, indicó que los socialistas de Castilla-La Mancha siempre vamos a defender los intereses de nuestra tierra sea ante quien sea, algo que no hacen ni Cospedal ni los dirigentes regionales del Partido Popular, que siempre se pliegan a los intereses de su partido.